Doctor Franco, ¿en qué consiste el estudio que vas a presentar en el Congreso de la Sociedad Valenciana de Nefrología titulado los 33.764 injertos renales funcionantes en España? ¿Quién y cómo se controla? ¿Y en la Comunidad Valenciana? Bueno, el estudio consiste en averiguar quién controla esta cantidad tan importante de receptores con la planta internal funcionante, quien... ¿Perdona? ¿Sí, dígame? ¿Puedo llamar en 5 minutos, por favor? Bueno, ¿quién nos controla? ¿Cuántos nefrólogos hay para controlarlos? ¿Y si se derivan los pacientes a otra unidad o los lleva en el mismo hospital? Entonces, esto lo hemos averiguado, no solo... ¿Perdón otra vez? ¿Sí, dígame? ¿Me puede llamar en 5 minutos, si es tan amable? Gracias. No solo lo hemos hecho a nivel nacional, sino también a nivel de la Comunidad Autónoma y también para valorar la cantidad de trabajo en relación con nuestro hospital también. Entonces, yo creo que en serio no es algo interesante que nos ilustran a saber cuál es la situación de trasplanta internal en España. Perdona, que no te puedo acender más rato, que estoy aquí súper liable. ¿Puedo decir el siguiente receptor que pase, por favor?